Y si Cami no está, mami don't cry, no estoy solo en esto, siempre le fifié la rap Pero y si Cami no está, mami don't cry, no estoy solo en esto, siempre le fifié la rap Quiero viajar, escapar, todavía no conozco el mar, pero aprendí a amar, no sé si eso está bien o mal Quiero reír y no llorar, quiero algo real, estaba por mí, por nadie más, por mi estado mental Sin palabras vacías, esto es un salvavidas, para esas almas perdidas, esto calma sus heridas Quiero pagar mis deudas, que mi madre sea eterna, que antes de que hablen mal de mí, se corten la lengua Que los míos vivan bien, que no falte pa' comer, sé que puedo lograrlo, lo malo está en my brain Quiero dar paz al que me odia, salir de las sombras, sin dejar de ir en contra Quiero mi casa propia, pero de mí depende, tengo que adiestrar mi mente Todo gira con billete, 24-7, World Report a estas alturas, donde nada bueno dura Welcome to the bullshit, the hip hop es mi locura, pero Izzy Cammy no está, mami don't cry No estoy solo en esto, siempre le fui fiel al rap, pero Izzy Cammy no está, mami don't cry No estoy solo en esto, siempre le fui fiel al rap Izzy Cammy no está, mami don't cry No estoy solo en pizza, no estoy solo en pizza, pero Izzy Cammy no está, mami don't cry Check this, mami, check this, si no siento check this ¡Suscríbete!